¡Claro, clarísimo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gigi! ¡Oh, al fin! Perdón por gritar, pero... Acá tenían un Very Hard Stream Demon Very Hard o Insane Demon O Stream diría yo Me costó 800 intentos después de haberme lo pasado Ya que eran 4.800 ¡Wow! Pero se me ha hecho bastante GG Por... Segunda vez Supongo que están conformes mis suscriptores con este nivel Lo supongo Bueno, intentaré pasarme 8 obisobros ahora Resubirlo, pero con mi voz No, no, no t pareja No, 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 no No No, no no